San Roque está presente en el Salón del Cómic de Granada que se celebra del viernes al domingo y que este año cumple su 30 aniversario. La Delegación de Juventud del Ayuntamiento está repartiendo material relativo a los programas que desarrolla en este ámbito principalmente del certamen Mutantes Paseantes. La visita en la que ha participado el Teniente Alcalde David Ramos también sirve para captar ideas y hacer contactos para mejorar de cara al futuro. De hecho Ramos ha mantenido un encuentro con el jerezano Jesús Merino, un prestigioso dibujante e ilustrador y autor del cartel del Salón del Cómic de Granada de este año. Ambos han cerrado el acuerdo para que Merino exponga en San Roque la obra que precisamente muestra estos días en la capital granadina. Hay que apuntar que Merino colaboró con Carlos Pacheco como entintador en varias de las obras del dibujante sanroqueño de manera que el equipo que formaron ha sido considerado uno de los mejores del cómic de superhéroes mundial. El delegado de juventud sanroqueño ha mantenido también un encuentro con el director del Salón del Cómic Alejandro Casasola y con el diputado del PSOE Marc Lamua, quien es portavoz socialista en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Ramos regaló a ambos una camiseta conmemorativa de los 30 años del certamen de cómic Mutantes Paseante. Además animó a los aficionados al cómic presentes en Granada que participen en el certamen Mutantes Paseantes. En este sentido desde Juventud se están repartiendo folletos y otro material relativo a este concurso que es de carácter nacional y dirigido a personas de entre 12 y 35 años.